Tras las declaraciones el día de ayer de Brian Félix Paulino, acusado de pertenecer a la banda de asaltos que dirige a John Percy Barmatos, de que en sus planes estaba secuestrar a políticos, militares y presentadores de televisión, entre ellos Roberto Ángel Salcedo, este se expresó al respecto y dice que naturalmente sintió gran sorpresa. Creo que hay un componente de sorpresa en todo esto, cuando sale una declaración y tiene una vinculación con uno que tradicionalmente ha manejado su vida en un perfil bajo, concentrado en sus actividades, en el tema de la televisión, en el tema del cine, y el tema de algunas acciones sociales que hemos venido emprendiendo en los últimos meses y en los últimos años, es motivo de sorpresa, no solo para nuestra familia, sino creo que para toda la familia dominicana que nos ha visto crecer y nos ha visto desarrollar a lo largo de tantos años, una carrera ya dilatada de más de 30 años. Sobre si tomaría alguna medida de seguridad después de esto, asegura que sí, que las tomará para él y su familia. También pidió a sus compañeros comunicadores y a todo aquel que tiene acceso a las redes sociales que promuevan a que se profundice bien en estas investigaciones. Sí, evidentemente se han estado tomando los correctivos de seguridad, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia. Esperamos también de parte de las autoridades que continúen el proceso de investigación en estos casos, en este y otros casos que se puedan dar, llevando de una u otra manera tranquilidad a la familia dominicana. Hoy se habla de nosotros, mañana pudiera ser de otra persona, y creo que nosotros en este momento, todos los comunicadores, la gente vinculada a los medios de comunicación, que tienen acceso a las redes sociales, debemos promover de una u otra manera que se sigan profundizando las investigaciones y llevar tranquilidad a la familia dominicana para que podamos continuar trabajando y podamos, sin sobresalto, seguir desarrollando nuestras actividades. El destacado comunicador agregó que hay que tener confianza en las autoridades y que es una labor de toda la sociedad incentivar las buenas acciones en estos tiempos donde se promueve la violencia a través de la música. Tener confianza en las autoridades, hay que reivindicar la condición de autoridad que tienen los incumbentes y quienes están llevando a cabo estos casos y estas investigaciones, y creo que es una labor de todos, los medios de comunicación aportan, en la medida que informan, que bien informan todo lo que ocurre, las autoridades cumplen con su rol, la propia sociedad también tiene que hacerlo, tomar sus correctivos para salvaguardar su condición física, su familia y todo eso. Si no, toda la familia dominicana debe tomar sus correctivos en este tiempo donde se promueve la violencia, se promueven en la propia sociedad a través de la música, a través de frases, a través de acciones, se promueve la agresividad, la violencia, también bajarle un tono a esto y que la familia pueda reunirse, pueda reencontrarse, pueda establecer un ambiente de paz dentro del hogar y que eso pueda proyectarse ya a nivel de toda la sociedad. Roberto Ángel también aseguró que los modelos a seguir se van transformando, que las personas siguen a cantantes que no tienen la mejor de las conductas. Evidentemente, conforme va pasando el tiempo, usted siente que los modelos a seguir se van transformando, usted siente que un cantante que no tiene la mejor de las conductas es el que la gente sigue, usted se da cuenta que hay una figura que es explosiva, que es estridente en sus pronunciamientos, eso la gente sigue. O sea, ha estado buscando unos parámetros bastante extraños y creo que tiene mucho que ver eso con el proceso degenerativo que lleva parte de la sociedad. Para finalizar este breve encuentro con la prensa, Robertico extendió una invitación a todos los dominicanos. Bueno, el 19, le invito a todos a que vayan a ver la película, El plan perfecto, la van a pasar muy bien, es una comedia de acción. Con un grupo de amigos hacemos un junto, ya hace 11 años no lo hacíamos, con Daniel Zarco y con Jochi. Tiene la particularidad de que compartimos el mismo horario los domingos en televisión, en el horario del mediodía, teníamos tiempo que no nos juntábamos y creo que eso le genera a la gente también un extra, el hecho de que somos competencia en la televisión, pero en un proyecto de cine nos pudimos reunir.